Hola y bienvenidos. En este vídeo aprenderemos a conseguir la montura llamada pez de fondo ondasal. Como podéis ver es la montura que se muestra en pantalla. Es una especie de pez tiburón que solamente se puede utilizar en lugares acuáticos, ya sea en un río, un lago, en Bashir, etc. Si intentamos montarla por tierra nos saldrá el icono en rojo que nos indicará que la montura no se puede montar en tierra. Esta montura pertenece a la expansión de legión y para poder conseguirla tendremos que tener la profesión de pesca aprendida. Para ello no hará falta que tengáis la pesca muy subida, ni utilicéis cebos ni nada. Tan solo con que tengáis la pesca a un mínimo de 18 a 20 puntos ya podréis poneros a conseguirla. Así que es una buena ocasión para aquellos jugadores que no tengan pesca subida, ya que subiréis bastantes niveles a lo largo de la obtención de este pez tiburón. Como ya dije anteriormente esta montura es de legión, por lo tanto tendremos que situarnos en Azeroth, Islas Abruptas, Dalaran y aquí en Dalaran tendremos que acceder a las cloacas de Dalaran. Yo en este caso entraré por la entrada que está a la izquierda conforme bajas del punto de vuelo, pero también hay otras entradas. Una vez dicho esto, gemeré de personaje y entraré con el Alianza, que es el personaje con el que pesco. Una vez entremos en las cloacas, si entramos por la entrada que os dije que estaba yo, a la derecha tendremos la zona a la que deberemos ir, que es la zona de la subasta negra. Tened ojito porque esta zona es una zona PVP y si hay gente cerca os podrá matar mientras pescáis. El objetivo en esta primera fase será pescar en las aguas, no importa si es en un punto de pesca o no. El objeto que tenemos que pescar será el llamado emblema de Margos. Una vez lo consigamos, veremos que dice que nos transporta al reposo de Margos. Lo usamos e iremos a parar a una pequeña isla suspendida en el aire, cerca de Dalaran. Esto deberéis hacerlo siempre que queráis venir aquí. Actualmente, como el vuelo no está desbloqueado, esta es la mejor manera de venir aquí, a no ser que os tiréis con parapente o seáis cazadores de demonios con el planear. A simple vista podremos ver que hay un lago y cerca está el conjurador Margos. Al hablar con él, veremos que nos da algunas opciones, como ver qué es lo que vende, también nos puede enseñar pesca de legión o anteriores y por último nos puede hacer un teleport a Dalaran. Las monedas que necesitaremos para comerciar con él y mucho más serán el maná ahogado. La montura nos pedirá que pesquemos 100 manás ahogados, pero para ello tendremos que subir a mejor amigo con el conjurador antes y para subir la reputación tendréis que pescar más manás ahogados. Una vez sepáis esto, lo mejor es que busquéis un grupo en grupos ya creados y poned fish como búsqueda. Cuando encontréis un grupo, entrad. La idea de estar en party es que como veis ha salido un boss llamado Aquos. Este boss al morir suelta un bufo en el agua de 10 minutos aproximadamente, que se puede ver, que son como una especie de burbujas que salen del agua. Y en ese tiempo hay más probabilidades de que salgan manás ahogados. Mientras pesquemos, podremos conseguir por tirada de uno a dos manás ahogados, algún que otro pez de las islas abruptas y entre ellos podremos conseguir también la marca de Aquos, que es una especie de moneda muy similar al maná ahogado que se utiliza para invocar a Aquos y así poder volver a bufar el agua para que la gente siga pescando. Como este objeto tiene poco drop, la gente monta grupos para pescar juntos con el bufo de las personas que logren sacar al boss y matarlo. Una cosa a tener en cuenta es que los manás ahogados solamente podremos tener hasta 100 en el inventario. Una vez lleguemos a esa cantidad como máximo, hablaremos con el conjurador Margos y se las daremos para ir subiendo reputación con él. En total, deberemos de pescar 935 manás ahogados justos para llegar al mejor amigo con el conjurador Margos y poder comprar la montura. Y si queremos también en la pet, deberemos conseguir 985 manás ahogados en total. Echadle ganas y tiempo a esta montura, que en un poco de paciencia la conseguiréis. Y esto ha sido todo a la guía, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego, adiós.